¡Hola amigos de Informe 11! ¡Estamos en Campo Ayala! ¡Estamos de turno! ¡Bienvenido! ¡Estamos de turno! ¡Estamos de turno! ¡Estamos de turno! ¡No me he cansado! ¡Señalte a mi lado! ¡Felicidades! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Gracias! ¿Y no sabía para dónde iba? No, pues no sabía. ¿Y a qué viene? Cuéntame. No, pues hoy vengo aquí a montar todo el día de mañana. Está bien inspirado, ¿verdad? No, pues sí, pues sí, ando bien, contento, feliz, alegre que el primer año que vengo aquí a montar. Vea, aquí tenemos carritos para chiquiticos, para grandes, para todo, vea, te puede ver, vea. Este carrito que tenemos aquí es especial para el niño. Y una vez viene especial para el niño, para que lo pinte a gusto de él. Hacemos este tipo de carritos y lo que usted puede ver ahí, ya vamos para siete años haciendo carritos, señor. Pueden ir a disfrutar de rodeo, de barriles, de fiestas, de comidas. Ahora aquí en Copayalas está haciendo mucho lo que es el rodeo, barriles y muchas más actividades para venir a disfrutar en familia. Fue bastante bien, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Ese es mi locura, mi refugio, lo que anhelo a mi mundo. Tú eres, yo te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo, tú siempre. Genial, ¿alguna vez ha probado usted una hermela de maracuyá? No, he probado fresco, pero esto se ve riquísimo. Yo pruebe esta para que vea qué rico que es. Ustedes lo hacen. Nosotros lo preparamos en nuestra casa, en nuestra... tenemos una cocinita, ¿verdad? Nosotros lo preparamos todos estos productos de forma artesanal, como le dije, y también con mi familia. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, es tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. María, me sorprende las delicias que usted tiene aquí, ¿ah? Sí, claro, todo de la zona de Santa Cruz de Turrialba. También le traemos el delicioso chicharrón de queso. Y aparte de eso, hacemos una sopita también de la zona de Santa Cruz, que es la Chabelón. ¿Usted vende un tamal con queso? Tamal con queso, sí, este, sí, este, fíjate. ¿Cómo es eso? Este, a la masa se le incorpora queso. ¡Los invitamos! ¡Estamos en el Campo Ayala! ¡Estamos de turno! ¡Estamos de turno!